En Peruanos en el Mundo, construyendo el Museo Latino en DC. 500 años de contribuciones y sacrificios de la comunidad latina. Buscando visa para un sueño. Ya saben, estamos a su disposición de lunes a sábado. Te ayuda con los impuestos. Este es un servicio que tengo para todos los hispanos. Y Lima de Veras. Lima de Veras es el nombre en honor de una de las canciones de Chabuca Granda. Peruanos en el Mundo, desde Washington DC. Unidos peruanos en el Mundo.